El 31 de enero del año 97 Hació Germán un amigo honrado y muy buena gente Nunca lo mirarás triste ¿Por qué no inclina la frente? Desde pequeño chambeaba con ganas de ir para el norte Cuando cumplió 20 años se fue sin ningún reproche Pero al recordar sus padres sabían que era duro el golpe De los primeros estados donde empezó a trabajar Norte, Carolina y Florida, Georgia y Virginia, otros más Así se pasa su vida Pero nunca mira hacia atrás Amigo de los amigos Hombre fuerte y cabal Ser la rifa en el campo Carpintero por igual Si un día llegara a su rancho Usted lo va a comprobar Y ahí está su corrido mi amigo Germán Obispo Y para toda tu gente camotera en Clinton Y también para tus dos princesas en Newton Grove, Norte Carolina ¡Ánimo! No se olvida de su gente De Juanito en especial Los dos los miran arriba En los freeways trabajar Usan juditas que siempre Los cuida por donde van En el dos mil diecinueve También quiero recalcar Que en el estado de Florida Su padre lo vio chambear Por juzgadas del destino Él se tuvo que quedar Su vida no ha sido fácil Por no poder regresar No se olvida de su madre En su mente siempre está Sus hermanos y amistades Lo recuerda por donde van Con un nudo en la garganta De su pueblo se ha de acordar Su boleto no tiene regreso Es muy triste sin dudar San José, tu pueblo querido Del que nunca se ha de olvidar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.